Cuántos saben que cuando venimos a reuniones como estas venimos con una expectativa La expectativa de que Jesús deje una huella en nuestro corazón De que Jesús deje una marca en nosotros que no podamos olvidar Y la verdad es que eso es una buena expectativa y te animo a que sigas teniendo la expectativa De que Jesús te deje marcado, pero esta noche quiero desafiarte a lo que creo que es algo superior a eso Y es esto, quiero desafiarte a que seas tú quien deje una huella en el corazón de Jesús Que seas tú quien marque a Jesús de tal manera que Él no se pueda olvidar de ti Esta noche quiero decirte que hay algo de ti, no es tu talento, no es tu capacidad, no es tu oratoria Lo que puede marcar a Jesús, lo que puede marcar a Jesús es tu forma de amarlo Y hay una mujer en el Nuevo Testamento que marcó a Jesús de tal manera que Jesús nunca pudo olvidarlo Esta mujer no fue contada entre los doce discípulos de Jesús Pero Jesús siempre buscaba la ocasión de salir del itinerario de su ministerio Para ir a la casa de esta mujer cuando quería estar con una amiga Esta mujer no tuvo un ministerio prominente en el libro de hechos de los apóstoles Pero Jesús dijo de ella y no lo dijo de nadie más que en todo lugar donde se hablase de Él Se hablaría de lo que esta mujer hizo por Él Mateo 26.13 dice De cierto os digo, dice Jesús que donde quiera que se predique este Evangelio en todo el mundo También se contará lo que está hecho para memoria de ella Jesús dijo que en la tierra se tendría memoria de esta mujer Pero lo más impresionante es que estoy convencido de que en el cielo se tiene memoria de ella Los ángeles hablan de ella porque su nombre ha quedado escrito en el salón de la fama del cielo No en el salón de la fama del mundo evangélico que hemos creado No, 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 en el salón de la fama del cielo Aunque ella nunca escribió una carta de la Biblia Ella sí que escribió su nombre en el corazón de Jesús Ella fue una mujer que amó a Jesús con un amor desperdiciado Su nombre es María de Betania Su historia podemos leerla en todos los evangelios En Mateo 26, Marcos 14 o Juan 12 Pero déjame contarte un momento Dice la historia que Jesús estaba un día en la casa de un tal Simón en Betania Rodeado de sus discípulos, algunos seguidores, algunos fariseos, algún que otro fan Y Jesús estaba, no sabemos, quizá enseñando algo acerca de quién era el padre O sanando a algún enfermo Simplemente sabemos que estaba ahí Era una reunión, todo estaba en orden, todo estaba controlado Hasta que de repente entró ella María de Betania Y rompió el protocolo Dice que entró por sorpresa y creó una conmoción en la sala Porque esta mujer se echó a los pies de Jesús Y empezó a llorar con un llanto tan profundo Que dice la Biblia que las lágrimas eran tan abundantes Que eran como una fuente que regaba los pies de Jesús Era de tal manera que era tanta agua Que ella tuvo que tomar su cabello Y usarlo para secar los pies de Jesús Mientras todo el mundo estaba conmocionado Porque una mujer Había roto el protocolo Había un escándalo en la sala Pero no terminó ahí Esta mujer dice la Biblia Que tomó un frasco de perfume De nardo purísimo Dice la Biblia que su valor era de unos 300 denarios Lo equivalente hoy en día Al sueldo de todo un año de trabajo De un trabajador común El sueldo de todo un año Es lo que valía ese perfume Y no dice la Biblia Que lo vertió ligeramente sobre Jesús Dice que rompió el frasco Y todo el perfume Fue derramado sobre la cabeza Los hombros Y la ropa de Jesús Inundando toda la sala En medio de una conmoción Una mujer Rompiendo el protocolo Saltándose las reglas El orden Y de repente el primero en hablar Fue Judas Y dijo Esto es indignante Podríamos haber vendido ese perfume Por 300 denarios E imagínate A cuántos pobres Hubiésemos ayudado Qué indignación Qué triste Derramar ese perfume En vez de ayudar a los necesitados Y la Biblia Y la Biblia dice Que entonces Los demás seguidores Empezaron a animarse Y dijeron Sí, 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 sí Qué desperdicio Di conmigo Desperdicio Y todo el mundo Estaba esperando Que Jesús Dijese algo Hasta que Jesús Dijo Callaos Y puedo imaginarme a Judas Diciendo Bien Ahora Jesús Pondrá a esta mujer En su lugar Le enseñará Que tiene que respetar El orden Que no puede venir aquí Y estropearnos la reunión De que no hace falta Ser tan eufórica Pero Jesús dijo Callaos Callaos No entendéis nada Esta mujer Ha visto algo en mí Que ninguno de vosotros Ha sido capaz de ver Y me ha preparado Para un momento Tan importante Ha ungido mi cuerpo Para el sacrificio Y os digo una cosa El nombre de algunos Que estáis aquí Será olvidado Pero el nombre de ella Yo os prometo Que siempre que se hable de mí Se hablará De lo que esta mujer Hizo por mí esta noche Tres tipos de personas En una sala Tres perfiles Tres tipos de amores Tres tipos de personas Con tres tipos de amor Hacia Jesús Que hoy también Están representados En esta sala Tú eres uno de ellos En esta sala Estaba el que juega Amar a Jesús Dí conmigo El que juega a amar También estaba El que amaba a Jesús Solo lo necesario Dí conmigo El que ama Solo lo necesario Y en tercer lugar Estaba el que amaba Con entrega absoluta Dí conmigo El que ama Con entrega absoluta ¿Quién eres tú? Porque esta noche No estamos tratando Acerca de si hay amor En ti por Jesús O no Yo sé que le amas Pero con qué tipo De amor El primer perfil Está representado En la figura De Judas Judas Representa Al tipo De persona Que juega A amar A Jesús Juan 12 4 al 6 Dice Judas Iscariote El que le había De entregar Dijo ¿Por qué no fue Este perfume vendido Por 300 denario Y dado a los pobres? Pero fíjate Lo que dice la palabra Pero dijo esto No porque se cuidara De los pobres Sino porque era Ladrón Y teniendo la bolsa Sustraía De lo que se echaba En ella ¿Sabéis cuál es La palabra clave Que describe A este tipo de personas? Apariencia Dí conmigo Apariencia Judas Aparentó Amor Por los pobres Cuando lo que tenía Realmente Era amor Por el dinero Judas Estaba Aparentemente Con Jesús Pero su corazón Estaba muy lejos De ese lugar Puesto En otra cosa Ahora yo pregunto Y no es una pregunta Trampa ¿Cuántos creéis Que Judas Amaba a Jesús? ¿Cuántos creéis Que Judas Amaba a Jesús? Le amaba Le amaba Si no le hubiese Amado No hubiese estado Tres años Con él Él obedeció A Jesús En muchos De sus mandamientos Le acompañó En muchas De sus aventuras Judas Amaba a Jesús Pero ¿Sabes qué? Solo un poco Porque había algo Que Judas Amaba más De lo que amaba Jesús Digamos que Judas Era un simpatizante De Jesús Era un Fan Seguramente Le seguiría En su página De Facebook Y daría likes A sus fotos En Instagram Y vería Sus últimos Vídeos En YouTube Era un simpatizante De Jesús Que estaba Con él Mientras Esa presencia Le podía Beneficiar De alguna manera Pero que Lo traicionó Cuando esa Relación Le exigía Un mayor Grado De compromiso Ahora tú Tú puedes Ser como Judas Puedes Estar Jugando A amar A Jesús Aparentemente Tienes La forma De cristiano Vistes Como cristiano Hablas Como cristiano Asistes A las reuniones Que asisten A los cristianos Tienes Tienes La apariencia Del cristiano Pero no El corazón Del cristiano Porque tu corazón Está Poseído Por las cosas Del mundo Si es posible Que estés Aquí Esta noche Sentado En esa silla Tomando Incluso Apuntes En tu cuaderno Pero que Tu corazón Este muy lejos De aquí A kilómetros De aquí Puesto En cualquier Otra cosa La pregunta Es Amas a Jesús Claro Que le amas Si no No estarías Aquí Pero hay algo Que amas Más De lo que Amas a Jesús Y es ese Chico O chica No cristiano Con el cual Estás comenzando Una relación Sabiendo Que es Desobediencia A Jesús Amas a Jesús Un poco Pero hay algo Hay algo Que amas Más De lo que Amas a Jesús Y es ese Grupo de amigos Con los que De vez en cuando Sales Para desfasar Un poco Y vivir La vida loca Sin que nadie Se entere Cuando nadie Está mirando Amas a Jesús Un poco Pero hay algo Que amas Más De lo que Amas a Jesús Es tu red social Tu Facebook Que absorbe Todas las horas De tu día a día Y deja atrás El Facebook Deja atrás El rostro De Jesús Y el libro De Jesús Para inventarte Un rostro Y un libro Falso Amas a Jesús Un poco Pero hay algo Que amas Más De lo que Amas a Jesús Y sabes Cómo se llama Ese tipo De personas Mundanas Y tú dices No, 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 no Y Tiel Yo no soy mundano Yo soy cristiano Pero qué triste Es que hemos Diseñado En nuestra mente Que un mundano Es un tipo Que se emborracha Cada fin de semana Fuma porros Y pega A las ancianitas Por la calle Eso es un mundano ¿Sabes lo que es Un mundano En definición? Alguien que ama Algo del mundo Más de lo que ama A Jesús Recuerdo Una mamá Que vino Y me dijo Y Tiel Por favor Salva a mi hijo Sácalo De las fauces Del mundo Porque tiene amigos Y hay chicas Tráelo a la iglesia Mételo dentro De la reunión Dale actividades Y sálvalo del mundo Y yo le dije Mujer Lo peligroso aquí No es que tu hijo Esté en el mundo Lo peligroso aquí Es que el mundo Está en el corazón De tu hijo Lo peligroso Jóvenes No es que estemos En el mundo Lo peligroso Es que el mundo Este dentro De nosotros Que gobierne Nuestro corazón Ahora no me entiendas Mal No No hay pecado En que amemos Ciertas cosas De este planeta Tierra Es lógico Amar nuestras carreras Amar a nuestros Familiares Amar a nuestros Proyectos Amar nuestros sueños Pero te digo una cosa Hay veces Que el amor Hacia algo Compite directamente Con el amor Hacia Jesús Y en ese momento Hay una violencia En tu corazón Porque la amistad Con el mundo A veces Te ponen En amistad Con Dios Hay una lucha En tu corazón He estado En tantos Campamentos Tengo un máster En campamentos Cristianos Pero máster Cientos De campamentos Y recuerdo Uno hace unos años Atrás En Barcelona Un campamento Lleno de HP Si queridos Llenos de auténticos HP Unos grandísimos Hijos De pastores Hijos de pastores Pero grandísimos Hijos de pastores Y ahí estaban En la reunión Con su Biblia abierta Con su cara De hijo de pastor Y cuando se cerraba La Biblia Y terminaba La reunión Iban a la habitación Y sacaban Las bebidas Las niñas Se metían A la habitación De los niños A mantener Relaciones sexuales Y cuando yo Me di cuenta De eso Y lo confronté Los papás Estuvieron a punto De sacarme Del campamento A mí Y sabes Que ese día Aprendí Algo Que puedes Saber Tanto De Jesús Como para No llamarte Impío Pero puedes Amarle Muy poco Como para Llamarte Cristiano Puedes Saber Tanto De Jesús Como para No llamarte Impío Pero amarle Tampoco Como para No llamarte Cristiano Estar en la línea Porque lo sé Porque yo he sido Un hijo De creyente Queridos El infierno Está lleno De hijos De creyentes Porque al cielo No se entra Siendo hijo De anciano Hijo De diácono Hijo De pastor Se entra Siendo Hijo De Dios Yo crecí En una iglesia Desde pequeño Con mis papás Cristiano Y tenía Toda la cultura Cristiana Sabía lo que Responder a cada Pregunta Que mi pastor Me hacía Sabía lo que Querían escuchar Yo tenía La cultura Cristiana Pero no tenía El corazón Cristiano La cultura Se hereda Pero el corazón Es producto De un encuentro Directo Con Jesús ¿Alguien me está Entendiendo aquí? ¿Tiene sentido Lo que estoy diciendo? Lo que quiero Decirte Querido Es que Si esta noche Estás jugando A amar a Jesús Siendo un Simpatizante Un fan Alguien 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 que Permanezca Cerca Mientras Esa relación Le puede Beneficiar Pero que Estás dispuesto A traicionarle Cuando esa relación Te pida Un mayor Grado De compromiso Quiero Quiero decirte Lo que Jesús Dijo En Apocalipsis 3 16 Ojalá Fueses frío O caliente Pero cuanto Por cuanto eres Tibio Te vomitaré De mi boca Howard Howard Me acaba De llevar A Starbucks Esa cafetería Típica Americana ¿Verdad? Y me he dado cuenta De algo En Starbucks En Starbucks Sirven Bebidas calientes Y bebidas frías Pero no sirven Bebidas tibias Porque son Asquerosas O te tomas Un buen café Calentito O te tomas Un frappuccino Fresquito ¿Verdad? Pero ¿Quién quiere Tomarse algo templado? Algo a medias Es asqueroso ¿Y cómo se templa algo? Mezclando Frío con calor ¿Sabes cuál es El motivo Por el cual Estás templado? Por el cual Estás tibio Porque estás mezclando Esta noche No he venido aquí A condenarte He venido a decirte Que yo también Fui un Judas Pero que incluso Para los Judas Hay esperanza Hasta el último momento Si Judas En vez de colgarse De un tronco Hubiese ido A los pies De la cruz Judas Hoy formaría Parte de nuestra familia Deja De jugar Amar a Jesús Deja las mezclas Que te están Haciendo templado Y tibio Y toma una decisión Por una sola cosa ¿Tiene sentido? Muy bien Voy a avanzar No quiero que se me vaya El tiempo Son solo tres perfiles Estamos en el segundo El segundo perfil Está representado En el seguidor El seguidor Representa El tipo de persona Que ama a Jesús Pero solo lo necesario Marcos 14 4 Dice Hubo algunos Que se enojaron Dentro de sí Y dijeron ¿Para qué se ha hecho Este desperdicio De perfume? La palabra clave Para este perfil Es moderación Di conmigo Moderación Cuando los seguidores Vieron lo que Esa mujer hizo Derramando el perfume Derramando sus lágrimas Y usando sus cabellos Para secar los pies De Jesús Ellos denominaron A esa acción Como un desperdicio ¿Qué significa La palabra desperdicio? Desperdicio En definición Es dar más allá De lo que es Estrictamente necesario Si tú tienes que Pagar por algo 5 dólares Y das al tendero 10 dólares Se considera Que estás desperdiciando ¿Cuántos dólares? 5 Desperdiciar Es dar más allá De lo estrictamente necesario ¿Sabes? Los seguidores Son gente Que aman A Jesús De forma correcta Pero sin desperdicios Sin pasión Pregunta ¿Los seguidores Amaban a Jesús? Claro que le amaban Pero lo justo Lo necesario Para entrar al cielo Y ya está Porque amar a Jesús Más de lo estrictamente Necesario Lo consideraban Un desperdicio Por lo cual Optaban por ser Moderados Podemos decir Que entonces Tenían un amor Correcto Por Jesús Pero no sentían Pasión Por Jesús Ahora tú Dime algo Es posible Que tú seas Como un seguidor Estás haciendo Todas las cosas Correctas Esto es muy fácil Para los que servimos Estamos en todas Las reuniones Cumplimos lo que Los líderes Nos dicen No decimos Palabrotas Vestimos bien No fornicamos Con nuestras novias Con nuestros novios Pero ¿Dónde está La pasión? Haces lo correcto Pero estás apagado ¿Dónde quedó Ese fuego ardiente Por Jesús Que tenías Cuando te encontraste Por primera vez Con Él Te estás convirtiendo En un profesional Estás escalando Posiciones En la iglesia Pronto vas a ser Un líder importante Pero un líder Muerto Es peligroso Vas a ir al cielo No podemos decir De ti Que seas un traidor Pero tampoco Podemos decir De ti Que seas un amante Eres moderado Eres seguro Eres ahorrador Evitas los desperdicios Innecesarios Déjame ponerte Algún ejemplo Para que entiendas Lo que quiero decir Un moderado Es aquel Que guarda bien Su testimonio ¿Por qué? Porque quiere tener Un buen testimonio Con los de afuera Viste bien Se comporta Como una persona Educada Pero sabes que El otro día Cuando salió Una conversación Conflictiva Acerca de la virginidad Los matrimonios Homosexuales O el aborto Tú permaneciste callado Ah quiero tener Un buen testimonio No me gusta Meterme en problemas Y te callaste Y no debatiste No diste tu opinión No manifestaste Lo que creías Y sabes como te llaman Un cristiano tolerante Otro ejemplo Es aquel Que cree Que hay que apoyar Las misiones Que bueno Es el ministerio De misiones Que tiene vino nuevo Voy a dar dinero Creo en él Vamos a hacer una colecta Seré el primero Pero nunca te planteas Quitar un mes De tus vacaciones O ahorrar Durante todo un año Para irte A un viaje misionero A la India Y sabes como te llamas Un cristiano prudente Porque Oye Hay que trabajar Y hay que estudiar Sabes Cantas alabanzas Te has comprado El último CD De la banda De vino nuevo Y te sabes Todas las canciones Porque te las pones En el coche Pero cuando la música Empieza a sonar aquí Intentas no ser muy eufórico No gritar demasiado alto Ni bailar demasiado fuerte Y nunca te has puesto La música A todo volumen En tu habitación Y has adorado Durante horas Vas a Jesús En tu habitación Y sabes como te llamas Un cristiano prudente Pero sabes como te llama Jesús Un cristiano aburrido A veces en la iglesia Fabricamos más moderados Que cristianos Cuando yo leo El evangelio No veo que Jesús Tenga un discurso Moderado para sus discípulos No veo que les diga Bueno No llaméis demasiado La atención Sed gente bien prudente Hoy por favor No os arriesguéis Jesús nunca desafía A los suyos A estar acomodados En el sistema Los desafía Para ser peligrosos Para el sistema No vamos a ser peligrosos Por tener un escenario Más guay Ni luces Ni mejor canciones Vamos a ser peligrosos Cuando empecemos A vivir nuestros valores En nuestros institutos En nuestros trabajos Sirviendo a la humanidad Caída Viviendo Con pureza sexual Siendo gente Que da de lo suyo A los pobres Hasta que le duela Cuando empecemos A vivir vidas peligrosas Estaremos viviendo Vidas cristianas Queridos Yo recuerdo Cuando terminé Mi carrera De ingeniero informático Tenía Muchas ofertas De trabajo Para tener Una posición Como ingeniero Bien remunerada Pero sentí El llamado De Dios El llamado A dejar Esa posición De seguridad Y dedicarme A tiempo completo A lo que yo creía Que era el llamado De Dios En mi vida Y cuando se lo presenté Este sueño A personas Que me quieren Mis papás Algunos de mis líderes Se asustaron Pero con buen corazón Se asustaron Y dijeron Y Tiel No lo hagas Ten un buen trabajo Y con el tiempo Que te sobre Sirve a Jesús Y Tiel No queremos Que comas De los contenedores De basura O siempre Pidiéndole la obra social Y Tiel Con todo el talento Que tú tienes Has terminado Tu carrera Con sobresaliente Aprovecha Ten un buen trabajo Y tu diezmo Para la iglesia Pero elegí El camino peligroso Y no me entiendas mal No estoy diciendo Que lo que tú Tienes que hacer Es abandonar Tu trabajo Para dedicarte A tiempo completo No, no, no Estoy diciendo Que el camino peligroso Es responder A lo que Dios Te esté pidiendo Ahora Sin mirar Las consecuencias Quizá es dejar Una relación Dañina Quizá es comenzar Un negocio Quizá es emprender Unos estudios Es irte de misiones Comenzar un instituto Teológico Quizá es perdonar A tu papá O a tu mamá Quizá es hacer algo Que él te está pidiendo Es peligroso Pero ahí Es donde se debate Si serás un moderado O un cristiano ¿Tiene sentido Lo que estoy diciendo? Que alguien me ayude Al piano Por favor Para aquellos Que están Amando a Jesús Solo lo necesario Quiero decirles Lo que Jesús Dijo en Apocalipsis Dos, tres y cuatro Él te dice Amado Has trabajado Arduamente Por amor De mi nombre Y no has Desmayado Sirves en los Ministerios Eres activo En tu iglesia Local Eres fiel Con lo que te han Encomendado Pero tengo Contra ti Que has dejado Tu primer amor Jesús no niega Que seas Un trabajador Sincero Y esforzado Pero echa de menos Tu pasión Te echa de menos A ti Y llamas por él Querido Una doctrina Correcta Una actitud Correcta O una disciplina Correcta No es suficiente Para Jesús Él quiere Tu corazón En llamas Por él Él te quiere Loco Loca De pasión Por él Y tú Esta noche Puedes estar Asustándote Con este mensaje Que bueno Entonces estoy Predicando Lo correcto Y puedes decir Y Tiel Es que Jesús Me pide mucho Déjame decirte Algo No Jesús No te pide Mucho Jesús Te lo pide Todo No te pide Mucho De tu tiempo Te lo pide Todo No te pide Mucho De tu dinero Te lo pide Todo No te pide Mucho De tus emociones Te las pide Todas Te lo pide Todo Habrá Esta noche Alguien Como el tercer Tipo Como María La que representa El tipo de persona Que ama a Jesús Con entrega Absoluta Juan 12 3 Dice Entonces María Tomó Una libra De perfume De nardo Puro De mucho Precio Y ungió Los pies De Jesús Y los enjugó Con sus cabellos Y la casa Se llenó De olor Del perfume Jóvenes María Se dio Más allá De lo necesario Amó A Jesús Más allá De lo necesario Ella Se desperdició En Jesús Ella Se entregó Sin límites Con entrega Absoluta Los que la vieron Dramática Echada A los pies De Jesús Rompiendo El protocolo La juzgaron Y dijeron Que mujer No hace falta Ser Tan radical Y la juzgaron Y la llamaron Fanática Pero ella Amaba Más a Jesús De lo que Amaba Su reputación Y tú Amas Más a Jesús Que tu reputación Que pasa Si En la próxima Decisión Se debata Si eres Un fanático O no En tu instituto En tu Colegio En tu trabajo Cuando tienes Que definirte Y te van a decir Eres un poco Fanático Igual te lo Dicen En la iglesia Toma tu cabello Si eres mujer Aunque algunos Aquí tienen cabello Suficiente Toma tu cabello María María usó Su cabello El símbolo De la belleza Femenina Para limpiar Los pies Polvorientos De Jesús Pies sucios Por el camino Pero sabes Que María Amaba Más a Jesús De lo que Amaba Su belleza Y tú Cuando tengas Que decir No A esa moda Que te hace Ver bien Pero Que sabes Que te hace Ver demasiado Sexy Vas a amar Más a Jesús De lo que Amas tu belleza Cuando sepas Que algo Te puede Costar Ser admirado El tener Más seguidores En tu Facebook Estarás Dispuesto A poner A Jesús Por delante De tu Imagen Personal María Derramó Un perfume Que equivalía Al sueldo De un año En sólo Cinco Minutos En cinco Minutos Derramó El sueldo De un año De un trabajador Medio Cuántos dólares Gana más o menos Una familia Un trabajador Común En Estados Unidos Treinta mil Al año En unos Cinco Minutos Cinco Minutos De honor A Jesús Treinta mil Dólares Derramado Sobre Porque María Queridos Queridos María Amó A Jesús De tal manera Que dejó Una huella En el corazón De Jesús Jesús Nunca más Se pudo olvidar De ella Y le hizo Una promesa Que no se la hizo A ningún otro Dijo Cuando se hable De mí En cualquier Parte del mundo Se va a hablar De esta mujer Ella es famosa No por ser Una gran Predicadora No por ser Una gran Líder De alabanza No por ser Un 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 ministro Prominente En la iglesia Primitiva Ella es famosa En el cielo Los ángeles Hablan De ella Por cómo Amó A Jesús Queridos Llegará El momento En el que Los predicadores Perderemos Nuestro Trabajo Los líderes De alabanza No se necesitarán Más Los profetas Dejarán De profetizar Los maestros Dejarán De enseñar Aquel día Cuando Jesús Nos dé La bienvenida Al cielo Todas las Profesiones Terminarán Excepto Una Los amantes De Jesús Gobernarán El cielo Los amantes De Jesús A quien Recordamos Nosotros A quien Invitamos A nuestros Congresos A los que Jesús Ha ungido Verdad Cuando vemos Un ungido Que Jesús Ha ungido Le invitamos Porque ha sido Ungido Y recordamos A los Ungidos Pero sabes A quien Recuerda Jesús A los que Le ungen A él Los que Toman Su perfume Su corazón Su vida Y se desperdician Sobre Jesús Se derraman Como líquido Sobre Jesús De forma Desproporcionada De forma Loca Sin moderación Sobre Jesús Dejan Una Huella Jesús No se los Quita De la Cabeza Dice Cuando Subirá Aquí Cuando Subirá Me lo llevo Me lo llevo Y los ángeles Dicen No pero No te lo lleves A Enoch Ya me lo llevé Me lo llevo A este También Los desea Voy a terminar Solo termino Con la breve Historia De un Pastor En Corea Del Norte Alguien sabe Que país Es Corea Del Norte Es considerado El país Más peligroso Para el Cristianismo En 1950 Una noticia Se hizo Conocida Apareció En los Periódicos El régimen Comunista Hizo Una fiesta Diciendo Que habían Erradicado El cristianismo En Corea Del Norte Y se contaba La historia De un pastor Llamado El pastor Kim Que se reunía Él Con sus 30 ovejas No en Un auditorio Kessler Como este No había Equipo De sonido No había Guitarras Solo había Una biblia Para todos Porque su Iglesia Era una Alcantarilla Pero debajo De esa Alcantarilla Adoraban A Jesús Y leían Esa biblia Y la Memorizaban Como lo Más precioso Que tenía Pero de repente Un chivatazo En medio De una Reunión El ejército Comunista Entró Y los sacó A todos Al pastor Kim Y a todas Las familias Y el ejército Empezó a amenazarles Y decir Negar a Jesús Ahora Negadlo O moriréis Pero esta Gente Dijo No lo Haremos Entonces Los comunistas Tomaron A los Hijos Pusieron Una soga Alrededor Del cuello De los Niños Y poniéndolo Delante De sus Padres Apretando El cuello De los Niños Dijeron O negáis A Jesús O lo Matamos Delante De vosotros Y seréis Los culpables De su Muerte Las mamás Los papás El pastor Kim Estaban Temblando Llorando Pero se Mantuvieron Firmes Y se Acercaron A sus Hijos Y Llorando Les Dieron Un beso De despedida Y les Dijeron Ahora Nos vemos En el cielo Y le Ahurcaron A los Niños Delante De sus Papás Y Dijeron Si no Lo Hacéis Si no Negáis Moriréis Vosotros También Y dijeron No Lo Haremos Arrancaron Pusieron En marcha Cómo Se llama Aquí Estas Apisonadoras Se Entiende Estos Estos Coches Que hacen Que el Asfalto Quede Liso Cómo Se llama Aquí Aplanadoras Encendieron Una Aplanadora Y Mandaron Al Pastor Kim Y a Todas Las Familias Ponerse Boca Arriba Y Dijeron Si no Negáis A Jesús Os Vamos A Aplastar Con Esta Aplanadora Y Ellos Dijeron No Lo Haremos Y Arrancó La Aplanadora Pero Dice La Historia Que En Ese Momento Por Encima Del Ruido De Esa Máquina De Muerte Que Venía Sobre Ellos Ellos Empezaron A Cantar Una Canción No Sabemos Cuál Es Pero Quizá Era Esta Mi Corazón Entona La Canción Callaos Dejad De Cantar Cuán Gran De Ser Cuán Gran De Ser Acallad Sus Voces Y Mientras La Planadora Iba Aplastando Los Cuerpos De Cada Uno De Ellos Haciendo Que Sus Huesos Sonasen Sus Músculos Fuesen Aplastados Sus Órganos Derramados Se Estaban Desperdiciando Se Desperdiciaban En Alabanza Como Un Sacrificio Y Cantaba Mi Corazón Entona La Canción Cuán Grande Ser Cuán Grande Ser Y No Sabemos Pero Yo Creo Que Ese Desperdicio De Alabanza Subió Al Trono De Jesús Y Jesús Mandó Acallar A Todos Los Ángeles Que De Día Y De Noche Están Cantando Santo Santo Se Acallaron Todos Los CDs De Hilsson Todos Los CDs De Vino Nuevo Porque Las Voces Desafinadas De Unos Mártires Estaban Cantando Y Todos Los Ángeles Hicieron Silencio Mientras Escuchaba Mi Corazón Entona La Canción Podemos Rememorarlo Juntos Cuán Grande Ser Cuán Grande Ser Mi Corazón Entona La Canción Cuán Grande Ser Cuán Grande Ser María de Betania El Pastor Kim Se Desperdiciaron Fueron Aplastados Molidos Diluidos Como un Perfume Para Un Perfume Perfume A Jesús No 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 Gracias.